Asimismo, ganando el partido se aseguraba el segundo puesto, fíjense la cancha, el Monumental de Alta Córdoba hasta las manos, colmado. Enfrentaba al Deportivo Madrid en la última fecha, número 37 de esta Primera Nacional, un torneo con muchísimos equipos, pero que pese a las críticas del comienzo terminó siendo un torneo apasionante. 27 minutos de la primera mitad, abre el marcador Instituto Santiago Rodríguez que habilita a Franco Watson, el hijo de la leyenda de Zurda pone el 1 a 0 para la gloria, que jugaba mejor. Los últimos 15 minutos del primer tiempo hubo una pequeña laguna, la salida de un córner, una contra del equipo del Sur del País, 1 a 1 parcial. Y ahí comenzaban los fantasmas, ¿se le escapaba a Instituto? Claro que no, porque al minuto del complemento, un minuto del segundo tiempo, Ezequiel Parnizzari, el vikingo, ponía el 2 a 1 para el equipo de Lucas Bobaglio. Fíjense ustedes, de cabeza le gana al arquero para poner nuevamente en ventaja a la gloria. 22 partidos invicto en condición de local, no perdió en todo el campeonato hace un año y dos meses que no conoce la derrota en Alta Córdoba. A los 26 del segundo tiempo, 3 a 1 parcial, definitivo, Nicolás Mazola, el delantero que venía peleado con el gol, termina poniendo el 3 a 1 final, de esta manera Instituto. Se asegura el subcampeonato, se asegura el segundo lugar y se asegura, ya vamos a ver, semifinales en la pelea del reducido por el segundo ascenso. Pero todo fue una fiesta, mucha alegría en Alta Córdoba y después del partido, hinchas y jugadores lo analizaban de esta manera. Me imagino que estás muy contenta, ¿no? Sí. ¿Cómo no sale Instituto? ¿Ganó? Sí. ¿Esa bandera quién te la compró? Mi papá. Me imagino muy felices por el triunfo. Siempre, siempre, muy contento, esperábamos que ganemos y bueno, vamos por todo. Así que gracias a Dios los jugadores están dejando todo y se demuestra que tienen alma. Y eso hace mucho que no se veía. Esta la tiraron en el 2004 en el ascenso. Con esta volvemos, con esta volvemos primero. Este es el año, ¿no? Este es el año. Hay que aguantar, son cuatro partidos, estamos ahí, estamos ahí. ¿Qué se le dice al equipo? Que se siente muy identificado con la hinchada, ¿no? Está muy bien, está muy bien, le tenemos mucha confianza, mucha confianza. Así Instituto nacimos para sufrir, lamentablemente. Pero no, estamos ahí, estamos ahí, vamos a dar pena hasta el final. Ahora viene la mejor parte, ¿ah? Exactamente. ¿Cómo cantaron el hinchado hoy? La verdad. ¿Qué es lo que más se disfrutó de esta temporada? La familia, la cancha es lo mejor. ¿Contento, me imagino? Sí. ¿Cuál fue el gol que más gritaste? El tercero. Yo creo que merecido el resultado por cómo lo fui a buscar en el partido del primer momento. Así que nada, merecida, Víctor. Es positivo pasar a semifinales, pero tienen que esperar 21 días. ¿Cómo ves y cómo analizan eso? Sí, falta 21 días, falta bastante. Así que nada, ahora, nada, hay que seguir laburando, trabajando, descansar lo que más se pueda para llegar 100% al partido de definición. Nosotros queríamos terminar este día de la mejor manera y, bueno, por el partido pasado con Morón, por ahí uno piensa que las cosas pueden salir más, pero nosotros siempre estuvimos confiados de que íbamos a terminar segundo y nada, se dio y se vio reflejado en la cancha. Jugaron un partido como una final, ahora se cumplió el objetivo del segundo puesto y, además, hiciste un gol importante. Bueno, sí, sabíamos que era un partido más importante y que, bueno, teníamos que plasmar nuestro día de juego en campo y sacar los tres puntos, que era lo que más necesitábamos. Bueno, por suerte pudimos acomodar en el segundo puesto. ¿Alguien nerviosismo en principio? Sí, sí, la verdad que, bueno, sabíamos que era un partido, como te dije, recién interesante. Sabíamos que ellos iban a venir a ganar porque también necesitaban entrar a la Copa Argentina, así que, bueno, nosotros con nuestras herramientas pudimos ganar el partido. Siendo de la cantera del club, ¿qué se siente estar en este momento? No, la verdad que muy contento. Creo que he esperado este momento, ese tiempo. Me preparé y me entrené para esto, así que, bueno, muy contento por eso. Qué pedazo de gol, ¿eh? Bueno, sí, la verdad que sí. Justo se dio la jugada. Pasé por adelante Santiago y, bueno, me vio bastante bien y, bueno, la pude acomodar con derecha y después definí con surdo y fue bastante lindo. ¡Vale, vale, 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 vale!